Cris tiene cinco corazones. Cada vez que ría, pierde un corazón. Y si los pierde todos en este video, le lanzaremos 100 huevos y le lanzaremos slime encima. ¿Qué? No sabía de la última parte. ¡Oh! Espera, espera. Fue una sonrisa. ¡Fue una risa! Una sonrisa no cuenta cómo... Estuvo cerca. Claro que estuvo cerca. Solo quieres lanzarme los 100 huevos. Y el slime, sí. Alguien que le dé un aumento. ¡Oh, bien! ¡Es un baile de Fortnite! ¡Qué inspirado! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ok! ¡Está corriendo de la policía patines! ¡Es un genio! ¡Nadie podrá alcanzarlo! ¡Te tengo un regalo! ¡Beans! Veo mucho TikTok. ¿Sabes? Los comentarios tenían razón. Dicen que te ríes mucho solo para hacerme reír. ¡Claro! ¡Oh! ¡Elmo! ¡Superhéroes bailando un poco! No son superhéroes. ¿Elmo es un superhéroe? ¿Dora? Comeré Mr. Busty Beastie por primera vez. ¿Mr. Beast? ¿Mr. Bust? ¿Mr. Bust? Deja de ver mucho TikTok. La verdad, este fue un gran meme por todos lados. ¡Oh! Eso fue gracioso, pero me pone un poco triste. No sé por qué. A veces es divertido ver niños lastimarse mientras estén bien. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos nuggets de pollo y una especie de salsa. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Sabía que caerías! Imagina ser la persona de abajo y... Imagina perder tus vidas porque reíste. Imagine dragons. Las bolas por toda tu cara. ¡Sí! Cuatro corazones están entre él y cien huevos con slime. Puedo hacerlo. Veremos. ¿Vamos? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Mira ese armadillo! ¡Míralo! Cuando tu hijo hace su propia podadora. Yo veré a Tucker hacer esto en el jardín algún día. Esto ni siquiera fue gracioso. Solo pensé que sería cool. La verdad sí es cool. Ya vi este. Lo siento. Deja de ver mucho TikTok. En serio veo mucho TikTok. Te habrías reído. Si no... ¿Qué fue eso? Creo que yo te envié esto. Nunca veo los TikToks que me envías. ¡Wow! Envía cinco al día. Envío mucho más de cinco al día. Este tonto... Gracioso. Pensé que te reirías con ese. ¿Sabías que puedes pegar un tenedor a la pared con cinta? Pero no puedes sin cinta. ¡Te reíste! Fue mi nariz exhalando. Eso es reírse. Respiré por la nariz. ¿Quieres ver el video? Eso es reírse. Eso es 100% una risa. Exhalaste aire y sonreíste. Es una risa. Perdió otro corazón. Miren a este distinguido caballero. Miren cómo se sienta. Sí, muy educado. Parece que tiene manos. Así es. Es adorable. Y pensaron que me fui. Los huskies son muy ruidosos. Dijeron, ¡mamá! ¡Mamá! ¡Te fuiste! Porque fui al baño. Fue por cinco minutos y ellos... ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡No sé en dónde está la comida! ¡Da una vuelta! Ok, mira esto. Este también ya lo vi. ¡No juegues conmigo, tonto! Oye, aparte de ver este, el comentario de arriba decía... El abuelo jugando a Fruit Ninja. No puede ser. Ni siquiera hace viento. ¿Por qué se mueve así? ¡Brandon! No puede ser. Bien por Brandon. Yo cuando la sopa está buena. Buena sopa. Quiero ser como él. Soy rápido. Soy tan rápido que no pueden comprender lo rápido que soy. Ven para acá. Me reí. Oh, no lo noté. Ok, perdió un corazón. ¿No viste su trasero? No. ¿En serio? Espera, ¿salió su trasero? Sí, su trasero. ¿En serio? No lo vi. ¡Oh! Yo pensé, eso no fue gracioso. No puede ser. Ok, Chris aún tiene dos vidas. No debiste decirme que te reíste. Pues en la sección de comentarios hubieran dicho como... Es verdad. Tienen como cinco años. Así es como suenan. Ok, ¿qué hay de este tipo con un corte de hongo? Sí, no es gracioso porque yo tenía ese corte hace mucho. Es verdad. Miren las fotos. Detente. Miren las fotos cien veces. No voy a ver la foto. ¡Oh! No te cubras la boca. ¡Hola! Deja la descubierta. Ok. Tres, dos, uno, go. Y... Te reíste. No fue una risa. Nueva regla. Si no dejas que la cámara te vea la cara, contará como risa. ¡Qué injusto! Sí, pues tú inclinándote, ¿cómo sabremos si te ríes? Incliné a tu mamá. Sabemos que nuestro Dios está entre nosotros, como Among Us. Yo soy un papá, haré esto algún día. Todos los papás tienen que salir e investigar qué está pasando. Mira cómo hablan como papás. ¡Ah! Tengo alergia. ¡Ah! Jeffrey, Jeffrey Bezos. Aquí está la nueva puerta. Muy fina, si me permiten decirlo. Seguiremos, seguiremos. Es porque estornudé. Hace el eco del gas. Los gases siempre serán graciosos. ¡Qué buena paliza, amigo! Sí, el gato no pudo hacer nada. Me gustó. No, vamos a parar. ¿Siete por ocho? 56. Lo siento, hermano. No puedes sumar. Pero que me importa. Es 56. Lo sabía. 56. ¡Oh! 55. Yo no me había dado cuenta que... Desde el Reino Unido... ¡Oh! Caese y dijo que no podía sumar, pero puede golpear. Bob Esponja, ruso. Tabla por tabla. Cortaré las tablas de la tiranía en dos. Y devoraré las bases de un gran negocio. ¡Calamardo estará orgulloso! ¿Qué anime es este? Es peligroso. ¿Se murió? ¡Oh! Perdiste una vida. Eso no es justo. ¿Se murió por dar una vuelta? Es anime. Todo puede pasar. Pero Chris tiene solo una vida. Para reducir las lesiones, se encontró la causa de aplastamiento de tráquea, daños en la columna y decapitación violenta. ¡Llegó papá! ¡Hola, papá! ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Una? Ok, quería saber. Ya saben qué es lo que pasará. Oye, mamá hizo panqueques. Iba a hacerle cosquillas, pero se rió. Eso fue más como mi nariz exhalando. Tenía algo en la nariz. Fue una risa. Ahí te veo mañana. ¿Para el slime? Te odio. Haz una prueba hacia el muro. Quiero ver qué tan fuerte. Ay, no. Ok, los chicos y yo tenemos 25 huevos cada uno y tenemos a Chris por aquí. ¡Ya! No se sientan mal. Es su culpa por reírse. ¿Yo? ¿Tuviste la valentía de reírte mucho? ¡Oye, se sigue riendo! Amigos. Toma eso. Ok, ya fueron 100. Ya fueron 100. No creo que sea 100. Me duele todo el cuerpo. Y ahora Chandler con el toque final de slime. Dale, amigo. Te bañaré. Dame con el balde. ¡Oh, qué asco! ¡Oh, te cayó! Mis piernas. Ok. Y eso es todo. Suscríbete. ¿Por qué hago esto?